Participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación como lo expresé si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, acabar con los privilegios, desterrar la corrupción. Y esto genera una oposición. Hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios, los que no quieren que las cosas cambien y mejoren. Los que quieren mantener el estatus quo. Entonces, ¿cómo se les enfrenta? Pues solo con el respaldo y con el apoyo del pueblo. La actitud de la gente que participa en estos actos. Porque algo valiosísimo es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué van o a qué los llevan. Los mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador. Que se les pregunta a la gente, ¿y a qué viniste? Pues, este, porque el línea no se toca. ¿Y eso qué? Y otros casos en donde la gente está. ¿Y qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones. Y me trajeron. Nos dijeron que viniéramos. Precisamente se va porque le cae mal el presidente. No le gusta cómo habla el presidente, que se come las heces. ¿Continuarán estas manifestaciones, estas convocatorias masivas? Sí, cada vez que se necesite. Porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe de haber divorcio entre pueblo y gobierno cuando se busca transformar. Nada más era para que, por las preguntas, para la gente. Es una vanguardia de millones de mexicanos que están a favor de la transformación. ¡Gracias!